Ted Bondi, una mente serialmente trastornada. Ted Bondi era un sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer. Creció rodeado de violencia y su abuelo mantenía una gran colección de pornografía a la que fue expuesto desde pequeño. Bondi era muy inteligente, coherente y manipulador. Con sus víctimas era seductor y carismático. Mantenía un perfil bajo para que nadie lograra identificarlo. Utilizó toda su perspicacia y conocimiento legal para eludir y postergar su condena. Fue sentenciado a la silla eléctrica gracias a la prueba concluyente del odontólogo forense, que identificó la morfología de su dentadura en una de las víctimas. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historia.